En la capital de Arauca fue decretado el toque de queda por la Administración Municipal a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto es con el fin de evitar que el coronavirus se propague en el municipio de Arauca. La Administración Municipal de Arauca ha decretado el toque de queda en el municipio capital para evitar que el COVID-19 se propague más en el territorio colombiano. También se adoptó otras medidas como la ley seca en esta región del país. El decreto 032 del 16 de marzo del presente año obedece al trabajo en equipo que estamos adelantando con el Presidente de la República y sus ministros. No es otro que adoptar las medidas que nos permitan a nosotros como araucanos, como colombianos, residentes en esa parte del país, ganarle la batalla a este virus que tanto daño está causando en el mundo. Importantes medidas. Ley seca. Ley seca a partir de hoy, 17 de marzo, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, hasta que las autoridades nacionales, la autoridad competente, disponga otra medida o indique que se ha superado la crisis. Según el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, el toque de queda iniciará a regir a partir de las 9 de la noche del día de hoy. El toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. La jornada de trabajo en la Alcaldía de Arauca, desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde, en jornada continua, en eventos públicos o privados, no superior a 30 personas. Vea que empezamos con 500 personas, luego se ha venido reduciendo el número de público, de aglomeración de personas, y vamos en 50. La suspensión de clases, como ya todo el mundo lo conoce. El burgomaestre aseguró que estas medidas son tomadas desde el gobierno nacional para evitar que se propague más el coronavirus. Son medidas del gobierno nacional, medidas de los ministros del gabinete del doctor Duque, que nosotros no podemos desconocer como administración municipal. De nada sirven las disposiciones del gobierno nacional, del señor gobernador, del alcalde de Arauca, si como araucanos y como colombianos no acatamos unas recomendaciones que nos hacen, como es lavarnos las manos constantemente, usar tapabocas. Si tenemos enfermedades respiratorias, esta medida podemos derogar en un corto tiempo. Todo depende de cómo nos comportemos, de cómo evolucione la pandemia, para que el gobierno nacional modifique estas disposiciones y todo vuelva a la normalidad. Pero eso depende de nosotros tomar estas medidas y acatar las disposiciones de este decreto. El decreto de la Alcaldía de Arauca iniciará a regir a partir de hoy en todo el municipio de Arauca. ¡Gracias!